Hola, hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Gracias a todos por aquí, yo soy Miserra, y les gusta que se suscriban para que formen parte de esta familia y que esta familia siga funcionando. Les voy a estar dejando este tutorial de maquinaria de Katrina y sin más vamos a comenzar. Gracias a todos. 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 ¡Gracias!